Camión Cisterna pierde el control al ingresar a la calzada. Esta pipa, como se le llama popularmente, se volcó cargado de agua cuando se movía de este a oeste al cruzar la carretera Panamericana. Por suerte no hubieron lesionado solo el susto. Al caer ahí en el vado, la pipa se me fue de lado. Y entonces, eso fue lo que le dio la vuelta a la pipa. ¿Pero de dónde venís? De aquí en Marrillo. ¿Estabas cargando agua? ¿Estás trabajando para alguna...? Aquí a la empresa de tabacalera. ¿Fue ahora mismo? Ahorita, en este momento. ¿Cuánto venían a la pipa? Solo el ayudante y yo. ¿No salieron? No, no, no. ¿En nada? ¿En todos ustedes? No, estábamos afuera ya con nosotros. ¿Qué fue lo que provocó que se volcara? En la cisterna. Se fue de lado, entonces se llevó el camión también. ¿No se llevó el camión también? No, no, ninguno, sí. Gracias a Dios, ninguno. ¿Es que anda de control? Todo tranquilo, sí. El hecho se dio a eso de las 10 de la mañana en el kilómetro 183, salida sur de Condega. Los bomberos voluntarios también hicieron su parte y a la vez hacen llamado a las autoridades locales y a las empresas privadas a colaborar con la reparación de la ambulancia que está en mal estado, que es de mucha utilidad cuando se presentan estas emergencias. En primer lugar, vamos a cortar aquí la cadena para quitar, digamos, la pipa. Viene cargado de agua, viene del río, va para aquí en la tabacalera, entonces el peso a la hora de querer cruzar la carretera hizo girar al otro lado y dio vuelta el camión. A la vez nosotros, como hay en la carretera aceite, vamos a proceder con nuestra autocisterna, que dicho sea de paso, tenemos problemas con ella porque nos bota el agua, vamos a proceder, digamos, a lavar el aceite para prevenir otro accidente que puede ser alguien que pase por la carretera Panamericana en moto o otro vehículo. ¿Afortunadamente no hay lesionado? Afortunadamente no hay lesionado, gracias a Dios. Pues quiero aprovechar, digamos, para hacer un llamado, en este caso, porque nosotros somos bomberos voluntarios, nuestras unidades están en mal estado ahorita, pues son buenas unidades porque estamos atravesando, no tenemos un presupuesto. Hemos hecho un llamado, por ejemplo, tenemos una ambulancia, digamos, necesitamos componerla, hemos hecho un llamado aquí al municipio, vamos a decir, principalmente a las autoridades y hacemos un llamado a través de los medios, porque la verdad es que el cuerpo bombero es de la ciudad de Condega y nosotros lo que hacemos es servirle de manera voluntaria, entonces aprovechamos los medios para que es una emergencia que componan los medios, tanto los dos camiones que tenemos como la ambulancia, porque son buenos medios, si una fábrica o una casa agarra fuego ahorita, nosotros no vamos a poder, digamos, apagarla porque no podemos mover las unidades. Entonces hacemos un llamado a las autoridades, tanto municipales o departamentales, para que nos apoyen, hemos pedido apoyo y nadie ha salido, digamos, a brindar ese apoyo para reparar las unidades, que manden un mecánico y que asuman eso, pues porque nosotros con mucho gusto le servimos a la población, somos 18 bomberos, estamos ahí para servirle las 24 horas del día, pero sin embargo no tenemos un presupuesto destinado para reparación de las unidades. Podríamos decir que en esta época de verano, en años anteriores han tenido bastante demanda los bomberos. Sí, 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 incluso en accidentes un día de estos, ustedes descubrieron un evento de un joven que chocó con un camión y se golpeó mucho el pie, entonces la ambulancia tiene problemas, no la podemos sacar, tuvimos que mover un vehículo particular, lo cual no es lógico, tenemos una ambulancia, ¿verdad?, porque nos da mucha pena molestar a la gente, entonces tuvimos que mover un vehículo particular y cuando llegamos ya lo habían trasladado al hospital, pues, o sea, entonces necesitamos urgente, pero urgente es ya, eso no nos da para, va, venimos hablando eso nosotros, del tema del camión que bota el agua, debemos de ponerlo hace más o menos un año, y entonces le echamos agua y la bota. El tema de la ambulancia tenemos más o menos unos dos meses, igual que el tema del camión rojo. El problema de la ambulancia es que en un kilómetro recorrido eso nos apaga diez veces, entonces cuando llegamos ya han trasladado, entonces no podemos servirle. El Minsa nos ha solicitado apoyo, al inicio hicimos unas tres giras este día apoyando al Minsa, entonces necesitamos componerla para no tener problemas, nuestras unidades tienen que estar al 100, como dicen, tienen que estar buenas, en buen estado. Entonces hacemos un llamado para que nos apoyen, pues, digamos, las autoridades principalmente, las empresas también, porque las empresas, digamos, tienen materiales grandes que se pueden dañar, un galerón es caro, una fábrica es cara, entonces que lleguen a ver cuál es el problema de los camiones, pues nosotros a los demás sí ya les expusimos a lo que son autoridades. Con el apoyo de Denis Navarrete en Condega, les informa Pablo Rivera.